Esa canción que sigue celebra el acto de dudar Creo que cada vez que nos encontramos en una encrucijada Y no sabemos hacia dónde ir Es una lucha entre nuestro corazón y nuestra cabeza Yo siempre creo que es mejor escuchar el corazón Que aunque se equivoca más A la larga es mucho más sabio Se llama Duda Aprendí a vivir con la duda De decir una cosa Luego cambiar De aparecer y moverme otra vez del lugar Aprendí a caer esa duda En mis huesos está Desde hace tanto tiempo Es parte de estar Vivo y latiendo Te diré quién soy Cuando sepa Pero cada vez un poco menos Puedo cambiar A cada momento es parte de mi corazón Señor, dime cómo está Solo escuchando Sabré la verdad Y sé que tú Y sé que tú Corazón, dime cómo estás Solo escuchando Solo escuchando Sabré la verdad Corazón, dime cómo está Corazón, dime cómo está La vida La vida La vida en la vida La vida en la vida Siempre hablará Y voy a escuchar 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 Y voy a escuchar